Continuamos con Piedad Vergara y Aldo Schiapacase en País ADN por la noventa y uno punto siete. Aldo, sigamos hablando de esto de tener o no guardados tus WhatsApp de hace más de diez años. ¿Te pusiste a revisar tu historial hasta dónde llega? No tengo nada que esconder, nada. Yo tampoco, pero me entra la curiosidad. Yo no creo que tengo WhatsApp tan antiguo. Salvo mi participación en el proceso de selección de las conductoras de este programa. Comillas. Eso quisiera ver yo. Tú tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH o H. No, ACH mejor. Ese weón va a ser presidente. Cuida un inmenso activo. Es cierto que ACH le tiene mucha estima, pero contigo tiene hermandad. No es ni el uno por ciento. Nunca te equivoques. Este grupo de WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp son los peligrosos, se llamaban Amigos. Estaban Hermosilla, Álvaro Jalaf, Chadwick y ese. Y quizás quién más. Una más de las múltiples aristas que abrió CIPER y que nos tienen a todos conversando desde hace muchísimo rato con respecto a el tema Hermosilla y a lo que se ha denominado el caso Audios, que es el nombre más fome que se le ha puesto un caso de tanta connotación en nuestro país en los últimos años. Y que tú quieres que aparezca tanta farándula también. Benjamín Miranda, que es periodista de CIPER, que ha liderado esta investigación. Que todos los días sacan como dos notas de esto más. Que ha develado todo lo que está pasando. Viene una vez más a contarnos cuáles son los nuevos antecedentes que tenemos en el caso de Hermosilla o caso Audios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un trabajo en conjunto al de CIPER, sí. No hay quien lidere esta investigación que ya se extiende por varios meses. ¿Por qué CIPER lidera? Que CIPER lidera y que está recién comenzando porque estamos... Perdón, ¿está recién comenzando? Sí, estamos conociendo antecedentes como a cuenta gota. Lo que leía Aldo, por ejemplo, en la presentación es un mensaje que pertenece a un grupo de WhatsApp entre Luis Hermosilla, Andrés Chadwick, el exministro del Interior, y Álvaro Jalaf, del Grupo Patio. ¿Por qué es importante, para espejarle a tu al tiro, ¿por qué es importante comunicar e informar que hay una amistad que hasta entonces era bien desconocida entre Andrés Chadwick y los Jalaf? Porque dentro de las acusaciones que formuló la Fiscalía en contra de Luis Hermosilla se señala que la bicicleta financiera de la empresa Factop, ¿se acuerdan de los hermanos Sauer? Beneficia principalmente a los Jalaf, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el abogado Luis Hermosilla, Juan Pablo, dice que se intentó meter y se mencionó al señor Chadwick hasta el cansancio durante la audiencia de formalización de hace una semana y media atrás, bueno, eso no da antojadizo, ¿no? Son antecedentes que pueden derivar en una profundización de la investigación ya teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno de los focos principales que está llevando adelante el Ministerio Público tiene que ver con quién pagó y de dónde salió la plata con la que se financió la defensa de la acusación constitucional del Ministro Chadwick en 2019, ¿no? Entonces, frente a este nuevo antecedente que nos cuenta CIPER que es que el señor Jalaf Álvaro, Luis Hermosilla y Chadwick tenían una amistad muy cercana, muy estrecha con mensajes que uno se reserva para sus personas de mayor cercanía que están en el reportaje de CIPER, no es una anécdota, ¿no? Es materia relevante para la investigación y CIPER lo pone a disposición del público para que lo pueda consultar a quién le interese, digamos. Sin olvidar, Benjamín, de la vinculación de Chadwick con Hermosilla que trabajó durante Piñera II en La Moneda. Se ha denominado a través de la literatura que ha aparecido como abogado personal. El derecho colaborador. Es que trabajó en La Moneda, trabajó en La Moneda. Claro, o sea, a ver, Luis Hermosilla y Andrés Chadwick son amigos desde que estudiaron juntos derecho en la Universidad Católica, estamos hablando de la década de los 70. Forjaron una amistad en ese lugar que perduró durante décadas, aun cuando en ese momento Luis Hermosilla estaba mucho más ligado a la izquierda. Bueno, Andrés Chadwick fue del Mapu, ¿no? Luego en los 90 viran hacia la derecha, se acercan a la UDI. Pero una amistad que se conoce, efectivamente ellos tuvieron una comunidad de techo que se llama cuando los abogados comparten una oficina, pero no necesariamente clientes. Pero en este caso, más encima, Andrés Chadwick dice que compartió clientes con Luis Hermosilla. Entonces, una amistad y una relación profesional laboral que está súper bien documentada, no sorpresa para nadie, que ellos trabajaron juntos, que son amigos, que son muy cercanos. Y efectivamente Luis Hermosilla trabajó durante el segundo gobierno del expresidente Piñera, contratado como asesor a honorarios. Y por eso también es muy importante mirar y ver la línea de tiempo de los hechos que va publicando CIPER, ¿no? Porque la gran mayoría de ellos ocurren en paralelo a las gestiones que él, más bien a las funciones, para no decir, gestiones que él desarrolló dentro del segundo gobierno de Sebastián Piñera. No estaba, para él, no estaba, digamos, limitado a ejercer su abogacía libremente porque estaba contratado como honorario, distinto si ese sido un asesor con contrato, por ejemplo. Pero igual es interesante y es importante comprender cómo desarrolló su área de negocios personal al mismo tiempo que asesoraba al Ministerio del Interior. Luis Hermosilla fue por lejos el asesor más influyente dentro de la moneda en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, en el primero y en el segundo. Benjamín, la clave de este grupo de amigos de Jalaf, de Chadwick y de Hermosilla es que Hermosilla habría operado para destrabar un, pucha, usted lo define como un multimillonario negocio del Grupo Patrio en el segundo gobierno, ¿no? Claro, ese, bueno, ese es otro reportaje que se publicó ayer, está en la portada de CIPER Chile.cl. Esta es quizá la revelación más importante porque dentro de los mensajes que tenemos de Luis Hermosilla, que tenemos, digo, como sociedad, que hemos conocido, se pronuncian y se anuncian muchas gestiones que habría hecho Hermosilla, pero no están las pruebas de esas gestiones. Uno puede suponer que si yo voy a presionar a un, no sé, a un ministro, a un secretario, no lo voy a hacer por WhatsApp, ¿no? Para eso está el teléfono o están los cafés, están las reuniones presenciales. Pero en este caso en particular hay una gran cantidad de mensajes que demuestran cómo Luis Hermosilla gestionó tres documentos que eran muy importantes para que Grupo Patrio pudiera vender un proyecto que tiene la comuna de Lampa y que generalmente puede durar hasta dos años. Bueno, Luis Hermosilla consiguió que esos documentos, que le dieron luz verde a este proyecto, demoraran solamente un par de meses. Esto se basa en una conversación, este reportaje, entre Luis Hermosilla y el señor Álvaro Jalaf, que estaba en ese momento a la cabeza del Grupo Patio, y dejan en evidencia cómo Luis Hermosilla se encargó de acelerar este proceso, esta autorización, para que el Grupo Patio pudiera, una vez por todas, lo ven intentándose mucho tiempo, ejecutar su negocio en la comuna de Lampa, que no es sencillo porque cuando uno quiere iniciar un proyecto que no es agrícola en un sector como Lampa, tienes que tener un permiso especial que emana la Ceremia de Vivienda y el SAC. Y eso puede durar mucho tiempo. Bueno, gracias al trabajo de Luis Hermosilla, cuyas huellas están en este chat, eso demoró solamente dos meses y el Grupo Patio, vinculado a los señores Jalaf, pudo destrabar por fin este megaproyecto inmobiliario en la comuna de Lampa. Y esa, claro, y claramente, porque se dice que la Fiscalía va a operar tomando los audios, tomando los WhatsApp, pero al mismo tiempo trasladándola, cómo opera la realidad, digamos. Si dice, oye, voy a contactar a tal gallo, finalmente, ¿en qué deriva? Claro, porque por eso es importante no solamente agarrar un antecedente que puede ser de interés público y que esté en la carpeta o que no esté en la carpeta, como pueden ser los chats, y publicarlo. Aquí la pega que intentamos hacer siempre en CIPER, por eso nos dedicamos a la investigación periodística, es alimentar ese reporteo principal con otras herramientas, con otro elemento. Por ejemplo, el testimonio de las personas que se habrían visto afectadas para bien o para mal por este tipo de gestiones. En ese contexto es muy importante lo que dice el señor Errazuriz, que está en el reportaje de CIPER, que a la fecha, me refiero a Manuel José Errazuriz, que a la fecha era Ceremia y Vivienda. Él dice, sí, yo recuerdo que el jefe de gabinete del entonces ministro de Vivienda, que era Felipe Huart, me llamó y me pidieron acelerar este proceso de trámites. Él dice, a mí nunca me pidieron algo indebido, no me pidieron algo que iba contra mi función pública, pero sí me pedían apurar este tipo de trámites, lo que calza muy bien con el puzzle que se va armando en este chat, que tiene que ver con Luis Hermosilla, detrás de estas gestiones, acelerando para beneficio de Álvaro Jalaf, que como sabemos ya es su amigo y además estaba trabajando para él. No solamente había una amistad entre Luis Hermosilla y los Jalaf, también había una relación profesional. Él se desempeñó como abogado de los controladores del grupo Patio, así como también de los controladores del grupo Factop, que son los hermanos Sauer, no así del otro socio que es Rodrigo Toppleberg. Pero ahí hay una conexión muy fuerte y cuyo hilo conductor es el abogado Luis Hermosilla. Ahora, la amistad que ellos tienen o lo que se reflejan en los grupos de WhatsApp y en las conversaciones que ya tienen publicados ustedes en CIPER es de mucho cariño, mucha cercanía, fiestas, te voy a sentar en tal mesa con tal persona, un matrimonio, ¿cierto? Dice algo que es cierto, armar las mesas de un matrimonio es lejos lo más foamy y complicado. Pero aparte de eso, dice que la mesa es súper cool y que va a estar sentado con no sé quién y les da como el currículum de las personas con las que va a estar sentado y después yo te quiero mucho, los quiero. Exacto. O sea, es de un nivel de cercanía importante. Sí, pero además, en el aspecto meramente político, Benjamín salpica otra vez a un ministro de Piñera, que es Felipe Ward. Sí. Cuando Hermosilla le escribe a Jalaf, tenemos un cambio de estrategia con Ward, mucho más cercano y nos admira. Nos admira esa parte. Y ustedes llegaron hasta el Ceremia de la época, a Manuel José Rasuris, como decías, que reconoce las presiones del ministro de la época. Es decir, es un segundo ministro del gobierno de Piñera que aparece involucrado en estos favores concedidos. Exactamente. En estas gestiones que, insisto, aún no tenemos la prueba explícita de en qué consistieron esas gestiones. Salvo lo que dice que es apurar. Este es el caso más evidente de eso, que tenemos hasta ahora, porque esto, como dije recién, está comenzando. Pero este es el caso que grafica de mejor manera las presiones, las gestiones que Luis Hermosilla podía hacer satisfactoriamente para sus clientes, que en este caso favoreció al Grupo Patio por este proyecto inmobiliario en la comuna de Lampa. Efectivamente, como dice Luis Hermosilla dentro de este chat, de esta conversación, una vez que Felipe Ward es nombrado como ministro de vivienda, es una excelente noticia para ellos, que estaban apurando la aprobación de este proyecto. Bueno, Luis Hermosilla lo dice. Él nos admira y hay que celebrar las buenas nuevas. Entonces, hay que continuar, no solamente dejar estos antecedentes congelados en esa fecha. Si uno mira, por ejemplo, qué ocurrió con el señor Ward una vez que sale del gobierno, bueno, resulta que hoy día es vicerector de pregrado de la Universidad de San Sebastián. Ustedes se acordarán que la semana pasada ya habíamos dicho que en ese plantel el presidente es André Chadwick y trabajó también ahí el exfiscal Manuel Guerra, que hoy día también es objeto de interés e incluso investigación de la Fiscalía a raíz del, llamemos caso de Hermosilla, no caso audio. Pero, como dice Aldo, este es un nuevo ministro. Hay varios dentro de los chats de Luis Hermosilla que son nombrados, pero uno también se encuentra con la duda, no sabes en qué punto son nombrados para mostrarse esta influencia que quizás no tiene, que tienes que reportear y comprobar en el ejercicio del periodismo. Pero sí, hay varios que son nombrados dentro de las conversaciones de Luis Hermosilla que estamos revisando, que son muchas, pero que proporcionalmente es muy poco en relación a las 700.000 páginas de conversaciones de WhatsApp que la Fiscalía tiene en su poder y que contiene todos los chats de Luis Hermosilla bilaterales y grupales. Entonces, es harto. Es harto lo que están revisando y estamos hablando de WhatsApp desde el año 2011. Bueno, Luis Hermosilla cuando recién se inicia la investigación él dice, y manda un aviso, él dice yo tengo conversaciones del año 2011 y no he borrado ninguna. Eso también es un mensaje para las personas que no han dormido quizás muy tranquilamente desde que se supo que el teléfono de él está en mano de la Fiscalía. Por si acaso, para que quede claro, nosotros no estamos revisando todas esas páginas, 700.000 páginas. No hemos tenido acceso a todo ese contenido si no lo habríamos publicado ya, pero el material que tenemos sí ya involucra un volumen de información bastante alto y un volumen de esfuerzo, de cifras también, bastante alto. Lo que tú hablabas de la mesa de matrimonio, claro, son dos temas distintos. Felipe Huart está vinculado a estas gestiones que hizo en el caso del Grupo Patio, en la Comuna de Lampa y lo que tiene que ver con la amistad muy estrecha entre Álvaro Jalaf, Andrés Chatwick y Luis Hermosilla es otra conversación, otro chat. Claro, y ahí se deja en evidencia que incluso Álvaro Jalaf invita a un matrimonio a estas dos personas, Luis Hermosilla y Andrés Chatwick y lo sienta junto a una mesa que regrafica, es como una foto de la élite en Chile, son personas muy bien conectadas política, económica y financiera. Y les ponen como, claro, como él es abogado, él es no sé qué, o sea, como que algunos incluso los identifican para, y bueno, y les dice, te puso en una mesa súper entretenida, pero... Sí, bueno, y después comentan que el matrimonio estuvo muy bueno, de hecho, Luis Hermosilla hice con Chatwick que vienen de otro, hicieron cuenta que la vara del matrimonio Jalaf dejó ese tipo de eventos muy altos. ¿Quién habrá ido a ese matrimonio? Me voy a preguntarle. Oye, Benjamín, ayúdame con una cosa. Sí. Porque desde que Juan Pablo Hermosilla como estrategia de la defensa pidió los... pidió los WhatsApp, las 700.000 páginas, me estoy tratando de hacer la idea de cómo la fiscalía va a entregar físicamente ese material. Ustedes que han trabajado con estas pericias y que han tenido que ir a... ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Te entregan las 700.000 páginas? ¿Te entregan un pendrive? No, no, no. Estos son archivos digitales. No son... ¿Se abren un archivo digital? Sí, sí, sí. Yo no sé si es un pendrive o un disco duro. Me parece que es un disco duro el que... Con la cantidad, digamos. El que Juan Pablo Hermosilla dijo que le iban a pasar. Claro, mañana. Mañana. Sí, mañana, miércoles 4 de septiembre. Y él dijo que va a publicar en un ejercicio de fe y transparencia pública las conversaciones que haya sostenido su hermano Luis Hermosilla hoy día en prisión preventiva con funcionarios públicos. Él habló de jueces y fiscales. Hay gran parte de las conversaciones del señor Hermosilla que para su hermano y abogado, Juan Pablo, están protegidas por secreto profesional. Entonces no las va a ventilar. Pero lo que él anunció es que sí va a publicar las conversaciones que tuvo con fiscales y con jueces. Eso ya, digamos, esa movida comunicacional ya generó que, por ejemplo, la fiscal que está a la cabeza del equipo de investigación que es Lorena Parra tuviera que admitir que ella en un momento le mandó su currículum a Luis Hermosilla. Ese es el movimiento que da la estrategia. Y que el fiscal nacional también asumiera que tenía... Y que, claro, Ángel Valencia también tuviera que decir que tiene conversaciones con Luis Hermosilla que según la defensa de ambos en ningún caso compromete su independencia ni son materia para inhabilitarse respecto a esta investigación. Hay un punto ahí que a la luz de los hechos está cómo se ha desarrollado la pega que ha hecho la fiscalía con la fiscal Parra a la cabeza, ¿no? Efectivamente hubo una formalización. Se presentaron pruebas que son contundentes en algunos de los delitos y hasta ahora el trabajo no ha sido cuestionable. Sí, te lo pregunto porque ustedes tienen más o menos la dimensión de qué se trata de todo esto. Al comienzo decía estamos empezando. O sea, estamos empezando una cuestión que va a ser de muy largo desarrollo pero analizar todos esos mensajes debe ser una pega increíblemente compleja si es que no está departamentizada, digamos. Compartimentada. Exactamente. Si tú no decís voy a buscar los chats de Hermosilla con... Gracias, Benjamín, con Chalwick o con no sé quién. O divididos por los grupos quizás. Pero claro, entrar a revisar todo aquello es una tarea monumental. Piensa que el equipo de SIPER somos siete periodistas los que estuvimos desde el jueves pasado, viernes pasado, analizando parte de esas conversaciones, insisto, un porcentaje muy pequeño y eso derivó en cinco reportajes en el fin de semana. Pero es una pega que tampoco puedes... No hay un mecanismo para cortarla. La única forma de hacer es leer mensaje por mensaje, estar muy atento a que no se te cuele ningún dato que quizás en ese chat no es importante, pero si te acuerdas que leíste una mención en otra conversación en una fecha parecida que quizás es relevante y tenés que volver a esa conversación. En fin, no hay cómo resumir esta pega. Es larga, es degastante, pero es muy interesante. Es lo que nos mantiene vivo el nervio del periodismo, al menos en SIPER. Entonces, el llamado a las personas que están escuchando es a que se mantengan atentas porque nosotros vamos a publicar lo que tengamos en nuestras manos siempre que sea de interés público y sea corroborable. Y en ese sentido ya hay a disposición una parrilla de cinco reportajes que son los últimos que publicó SIPER que tienen que ver primero el más reciente que hablábamos recién con las gestiones que hizo Luis Hermosilla para que un proyecto del Grupo Patio se destrabara y finalmente se aprobara el traspaso de unos terrenos en la comuna de Lampa. Eso está en la portada. También esta amistad desconocida y muy estrecha entre Luis Hermosilla, Andrés Chadwick y Álvaro Jalaf. También cómo Munir Asbun que es un empresario que ya había sido nombrado en esta investigación le pidió gestiones a Luis Hermosilla que era su abogado en causas familiares para que le ayudara a adjudicarse una licitación en Enel que es otro gran tema que se deriva de estas conversaciones. Cómo también Luis Hermosilla de esto no hemos hablado impulsó un acuerdo que permitió levantar la acusación por estafa en contra de Natalia Compañón recordarán ustedes un nombre súper archiconocido en el marco del caso Cabal claro que a todo esto Natalia Compañón es pareja de Munir Asbun el que yo mencioné recién y por último esto fue lo más antiguo entre comillas se publicó la semana pasada que tiene que ver con nuevos chats entre Luis Hermosilla y el ministro de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus yo solo pido que cuando se escriba y se haga el guión de la serie Hermosilla porque eso va a existir estoy segura contacten por favor a Benjamín y a todo el equipo de CIPER porque tiene un rol fundamental ahí en el guión las conversaciones fundamentales del grupo de CIPER es que los va a representar en la serie por ejemplo yo creo que Benjamín ya tiene más o menos definido que actor quisiera que los representara pero en fin de ninguna manera no oye de verdad es que encuentro que el trabajo que están haciendo en CIPER y por eso también la invitación a unirse a la comunidad de CIPER a hacerse socios para permitir obviamente el periodismo independiente y de investigación que están realizando que comenzaron también esto en noviembre del año pasado con el audio con el audio claro y esto continúa 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 y va a continuar ¿cuánto proyectan ustedes vamos a seguir? o sea digo además al tiempo que ustedes están revisando esto y con lo que eso demora o sea tenemos para tenemos para rato bueno es que siempre va a depender de la cantidad de antecedentes y el tipo de antecedentes que tengamos en nuestras manos nosotros cada vez que recibimos además de lo que va pasando en la investigación de la fiscalía lo que se vaya conociendo cada vez que tengamos antecedentes que creemos que merecen porque son de interés público y son insisto corroborables los vamos a publicar eso es nuestra promesa como medio de investigación periodística pero además hay que estar muy atentos a lo que sucede en la investigación penal no en la periodística y esa además también está recién comenzando o sea cuando un proceso judicial digamos vive recién sus formalizaciones porque le queda un camino muy largo por delante para llegar a un juicio oral piensen que la jueza hace dos semanas una semana y media ya estableció un plazo de 180 días para la investigación que es harto entonces una vez que entremos en la etapa de juicio cuando ya se citan testigos la defensa puede contrapreguntar no me cabe duda que también vamos a tener ahí una avalancha de noticias y de datos que va a valer la pena comentar enfatizar yo creo que Pablo Macaya va a interpretar a Pedro Romero tengo la tinta a ver espera te lo voy a googlear hoy sí todo el rato Pablo Macaya yo creo que tú podrías ser Mario Orton Benjamín lo importante ¿te gustaría? no me voy a pronunciar sobre ah pero me dicen por acá que es muy bajito Mario Orton y Benjamín es muy alto es decirle a la gente la importancia que ha tenido Ciper en develar uno de los escándalos más grandes de la historia reciente del país y que para eso es importante el aporte que puede ser voluntario exactamente bueno para hacer todos estos trabajos nosotros necesitamos y agradecemos mucho el aporte de nuestros lectores Ciper es un medio que se financia principalmente gracias al aporte de sus lectores quienes quieran aportar lo que puedan pueden ingresar a ciperchile.cl y van a ver un botón amarillo que dice hazte socio así de sencillo no hay un mínimo en todo caso para aportar claro la página está abierta puede acceder cualquiera pero mantener el periodismo independiente como hemos comprobado a propósito de este caso siempre es trascendente Tremendamente importante gracias Benjamín gracias a ustedes nosotros nos despedimos ¿Quién te interpretaría a ti si hiciéramos una serie? ¿Qué papel tengo en esta? No sé no en esta serie no en particular tengo otra serie que te voy a plantear dentro de un poco allá muy bien no en esta serie no en esta serie